hola a todos amigos youtuber nuevamente me alegra estar aquí lo que es compartiendo este vídeo con cada uno de ustedes para que puedan llenarse de información hoy les traigo un vídeo muy importante donde sabremos los programitas importantes para grabar la pantalla y grabarte a ti mismo también solamente nos vamos a ir a nuestra play store vamos a ir a nuestra play store yo la tengo en programas y play store y le vamos a dar aquí en buscar y le daremos así screen es para que ustedes busquen screen record y nos va a aparecer un montón de programas aquí para que ustedes puedan grabar la pantalla pero amigos yo les recomiendo a ustedes este programita este que dice movicen graba juegos es muy importante un programita muy bueno amigos también yo les recomiendo el que estoy utilizando ahorita que se llama s cr pero está la versión pro que para que ustedes vean sólo voy a buscar aquí que es un programa muy importante porque ustedes pueden ver tu cara tu rostro al momento de estar grabando tu pantalla se llama s cr pero le dar le daremos buscar amigos y aquí está para que ustedes vean yo yo lo tengo instalado y esto que estoy grabando en nuestro la 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 faceck y lo que es la pantalla de nuestro android así que esas son las dos que yo les recomiendo lo que es movicen movicen es muy buena también lo único que tiene una característica que no me gusta mucho lo que es que ella en vez de esta cámara como la miramos aquí es un circulito es un circulito que aparece y tu no lo puedes ampliar pero básicamente si tu quieres grabar pantalla y quieres verte el pedacito de tu cara pues con esta aplicación lo vas a lograr así que no olvides darle like amigo y suscribirte a mi canal sabes un like un amigo más cuídense y hasta la próxima y hasta la próxima